El pueblo tiene que saber los tiempos y lo que está pasando. Al mismo tiempo tiene que reconocer que si Dios dice que te cubre y te protege, mil caerán a tu lado, diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que han sido adoptados en la familia. Porque acuérdate que Dios es una familia de tres. Entonces, Padre, un solo hijo que se llama Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero ahora, gracias a la siembra y cosecha, ¿por qué digo esto? Porque el Padre sembró a su hijo para tener una familia que somos nosotros. Siembra y cosecha. Entonces, de esa siembra sale una familia. Son aquellos que han recibido a Cristo en sus corazones. Claramente, al Cristo entrar a tu corazón, es una aceptación de lo que hizo en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Pagó tu deuda. Pagó tu deuda para tú ser adoptado en la familia divina. Porque tú no puedes entrar en la familia divina como pecador. Tienes que entrar limpio. Pero el Padre te ve a través de la sangre de Cristo. Si te ve a ti, te ve a ti como parte de Cristo. A mí que me vea como el dedo gordo de Cristo. A mí quiero que me vea como Cristo. Porque me vea. Entonces, hay una protección divina que Dios declara que es de su pueblo. El pueblo tiene que saber los tiempos y lo que está pasando. Al mismo tiempo, tiene que reconocer que si Dios dice que te cubre y te protege. Mil que irán a tu lado, diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Cae un terremoto. Se muere todo el mundo y tú y tu hijo no se mueren. Porque hay promesas. Dios ha hablado. Claro, Dios ha hablado. Ahora tengo que hablar yo. Porque yo soy yo. Dios me ha hablado para protegerme. Pero yo tengo que creerlo. Y el yo creerlo activa la promesa de Dios. Así que yo siendo cristiano. Y la promesa siendo para mí. Si no es automático. Yo tengo que creer que lo que Dios ha dicho es verdad. Pase lo que pase a mi alrededor. Vea lo que vea. Me digan lo que digan. Me tengo que cerrar y decir. Todos caen. Yo y mi tribu está salva. Oh, gloria, gloria. Viene el tiempo feo. Que te vas a tener que parar firme. Y creer en lo que Dios dice. Cuando aparentemente la gente va a creer que tú estás loco. Ahí que te importa que estás loco. Pero vas a estar vivo. Loco vivo es mejor que un loco muerto. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Ahora bien, cristianos que han fallado. Tienen que arrepentirse para volver a entrar en el redil de que las promesas se activen sobre tu vida. Tú no puedes ayudar a que se derrumbe el país sin arrepentirte y pensar cuando venga el látigo. No pensar que no te van a dar látigo. Yo soy cristiano. No te vale de nada. Porque en el momento preciso que tuviste una prueba. No pasaste el examen. No pasaste la prueba. Votaste por gobernadores y políticos que van contra el corazón de Dios. Y entonces tú lo respaldaste. Eres responsable. Lo que pasa es que tenemos un Dios misericordioso que nos perdona. Que nos perdona. Díganme, ¿perdona? Nos perdona. Gloria a Dios. Pero prepárense. Este es un año duro. Entonces tenemos que estar listos en todas las áreas. Tremenda descarga de chao. Tremenda descarga. Tienen que recibir la descarga. Tienen que recibir las instrucciones. Tienen que recibir el regaño. No se me pongan con... Sean humildes. Reciban el regaño. La instrucción. Este es un tiempo que los pastores tienen que sacudir al pueblo. Para que puedan entrar en la bendición. Es un tiempo de confusión. Y a veces cometemos los errores que no podemos cometer. Pero gracias a Dios. La reconexión está a través del arrepentimiento. Reconociendo el error. Tenemos que constantemente reconocer el error. Constantemente. Constantemente. Esto es totalmente diferente de lo que hablé esta mañana. Totalmente diferente de lo que hablé esta mañana. Pero hay una base que sí quiero establecer. Primeramente. ¿Cuántos son justos aquí? Hay un montón de gente que no levantó la mano. Que sí que van para el infierno. La Biblia llama justos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Ya. Punto. ¿Cuántos hay justos aquí? Acuérdate que tú eres justo. No por tus obras. Sino por la obra de Cristo. Al yo recibir a Cristo reactivo. Todo lo que hay en Él. Y es ahora en mí. Porque ahora vive en mí. Al vivir Él en mí. Me justifica ante el Padre. Puedo entrar yo limpio a la presencia de Dios. Justificado por la sangre de Cristo. Que paga por mi pecado. Entonces yo soy justo. Digan yo soy justo. Ahora bien. La Biblia dice. El justo. Por la fe. Vivirá. Eso ahora es tu responsabilidad. Mi responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Tengo que vivir por fe. ¿Qué quiere decir por fe? Tengo que vivir creyendo. Mis nuevas leyes, reglas y principios. La constitución del país en el cual yo pertenezco. Yo pertenezco ahora al reino de los cielos. Porque recibí a Cristo. Y si tú eres justo. Porque recibiste a Cristo. Eres justo. Quiere decir que tú tienes que vivir por fe. Creyendo. Que aquí. Allá arriba. En este nivel. Es más real que el nivel que estamos. Es más real. Las verdades de Dios. Que las verdades del mundo. Las verdades del mundo. Todas son temporeras. Hasta. La ciencia. Ayer las vacunas eran buenas. Y hoy puede ser que te maten del corazón. Yo no sé. Lo que yo quiero decirte. Es que en todo hay cambio. En todo hay cambio. Todo hay cambio. Excepto las verdades de Dios. Son absolutas. Lo que pasa es. Que las verdades de Dios. Cuestan creerlas. Aunque hayas recibido a Cristo. Cristo es la puerta. Pero ahora tienes que seguir para adelante. Para adentro. A seguir. Conociendo. Recibiendo. Absorbiendo. La revelación. La revelación. De. Ese nuevo nivel. Donde ahora yo pertenezco. Como justo que soy. Pero tengo que vivir de esa manera. Si quiero adquirir victoria. En esta tierra. Porque Dios tiene sus métodos de funcionar. La Biblia dice. En aquellos tiempos. Decían. Odia a tus enemigos. Cristo vino y dijo. Ama a tus enemigos. El que te haga mal. Dale bien. Totalmente. Completamente. Diferente. Como era la cosa. O como reacciona el ser humano. Porque la reacción del ser humano. Es que si tú me haces algo. Que me duele. Quiero. Así. Hacer algo que te duele a ti. Sin embargo. Cristo cambia esta cosa. Porque hay una cosa. En el reino de Dios. Que gobierna el reino de Dios. ¿Tú sabes lo que gobierna el reino de Dios? El amor. Entonces. Tremendo. 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 Efesios 4.29 y 30. Dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Edificación. A fin de dar gracias a los oyentes. Edificar es una proyección del amor. Porque estás levantando a alguien. Lo estás poniendo bien. Los chismes. Todos son derrumbantes. Nadie chismea para levantar a nadie. La gente chismea para hacerle mal a alguien. Está chismeando para dejar ver el error de la persona. Nadie chismea para dejar ver el error de la persona. Es para dejar lo malo de la persona. Ay porque fulano es así. Ay porque fulano es tan bueno. Mira yo lo vi de esta manera. Lo vi con una botella ronda bajo el brazo. Siempre es algo para tumbar a alguien o de grabarlo. Quiero que se. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos diciendo los tiempos difíciles que estamos. Y si te vuelves una chismosa o dejas de ser chismosa puedes ayudarle en eso. Tenemos que comprender que no podemos seguir hablando ignorantemente y no ayudándonos nosotros mismos. Nuestros hijos tienen que ser enseñados. El bully está a un nivel extremadamente alto que está llevando a niños a cosas extraordinarias como a matarse. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos quienes son en Cristo. Pase lo que pase. Le digan lo que digan. Sientan lo que sientan. Ellos tienen que saber quienes son. Para no ser movidos a caer en una situación de complejo. Que no saben qué hacer. Y como esta niña que se acaba de matar. Se acaba de matar Dios mío. La salvajada que le cayeron a golpe. No sé si la vieron. En un autobús. De la escuela. Y se mató al otro día. O sea salió una noticia. La niña de nueve años, diez años. Que le cayeron a golpe. Al muchacho que le cayó a golpe. Tiene catorce o quince años. Está en la cárcel en este momento. Hay dos o tres que van para cárcel seguro. ¿Comprenden? Y hay otros. Claro. Esto ha sido un bully constante. Con esa niña. Entonces ya ella estaba allá. Y al otro. Se mató hace dos días a la niña. Porque no podía. Claro. Y entonces le miran ahora las redes sociales. Y también le están cayendo arriba. Diciéndole cosas. Entonces nuestros hijos tienen que saber. Que tienen que dejar que eso les resbale. Y que no leer las cosas estas que le hacen daño. Sino reconocer que Cristo está en ellos. Y que son más que vencedores. Esa es una enseñanza que le tenemos que dar a nuestros hijos. Porque es muy posible que en cualquier nivel en la escuela le van a hacer bully. Sobre todo si tus hijos son flacos. Si son gordos. Si son viscos. Si son cojos. Si tienen algo. Ahora bien. Eso es con tu hijo. Fortalecerles en Cristo. Pero ahora también tenemos que hablar a nuestros hijos. Para que ellos no sean los que hagan el bully. Porque tus hijos tú lo puedes querer mucho. Y son los que están no edificando. Pero derrumbando. Con el bully. Con el bully. Con el bully. Llevándolo a extremos. Pero quiero decirte. Todas las situaciones que han pasado en las escuelas. Es uno que le han hecho bully. Y ya desesperadamente quieren matarse. Pero antes de matarse. Van a matar a aquellos que le hicieron bully. Y si es tu hijo te lo matan. Me estás oyendo. Ay pero cada vez eso matan al que le hizo bully. A los que están alrededor. Pero esos que están alrededor. Posiblemente estaban alrededor. Cuando le estaban haciendo bullying a él. Y no hicieron nada. Y a veces se reían. Comprendes. Porque cobarde que son. Y entonces el que le hicieron bully. Que ya no puede más. Quiere acabar con todo el mundo. Y yo no quiero que mis nietos estén en esa. Háblenle a sus hijos. Y díganle. Oye. Cuando tenga ahí varios con bully. Traten de pararlo. Y si no vete. Para que el que le está haciendo bully. No vea que tú estás en el grupo. Porque cuando él venga a matar. Va a matar al bully. A los que están en el grupo. Hay que ser reales en esto. Aparte nosotros tenemos que enseñarle. A unos. Fortalecerlos. En Cristo Jesús. Para que nunca se debiliten. Y a otros. A que reconozcan. Que es pecado hacer esto. Y que Dios no está con ellos. Cuando hacen esta situación. Lo que puede suceder. Con esa persona. Que le hacen el bully. Lo que puede suceder con ellos mismos. Estamos en tiempos delicados. No podemos estar bobeando. Tenemos que aprender. Y actuar. Hola. ¿Sabías que puedes ver este video. Y otros. Dentro de nuestro canal de YouTube. Nada más recuerda. Suscribirte a nuestro canal. Y activar la campanita. Para que te puedan llegar. Las notificaciones. Cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero. En verlo. Y disfrutar. De todo nuestro contenido.